¿Cómo está? Ramiro, bienvenido a Central Informaciones. Buenas tardes, muchas gracias por mañana. Bueno, lo que ha pasado en Cuba ha sido, digamos, un antes y un después. Ha superado de lejos, digamos, o ha marcado un precedente de lo que está pasando y el sentir también de los cubanos. ¿Qué es lo que está reclamando Cuba en estos momentos, Ramiro, para que nos expliques de manera sencilla? Bueno, ok, no es la primera vez que hay protestas en Cuba, ojo, la Cámara de Blanco viene protestando hace varios años por sus encarcelados. En el año 94 hubo un malecolazo en La Habana, en un momento de lucha estrechez, cuando Cuba estaba en un periodo especial, es decir, cuando ella contaba con el apoyo del Dios Oriente, que es una precariedad terrible. Pero la experiencia con estas protestas es que son de todo el país. Y son de gran magnitud. Entonces, hay que tener en cuenta ese primer rato y no más. En estos momentos, ya se está aquí el Castro, que era una figura mítica de peso, histórica, bastante rastreadas. Las manifestaciones del año 94 se acababan, se fue igual, se fue igual, se fue de la Habana y el mismo el carácter protestante. Y lo otro es la existencia de redes sociales, que rápidamente pueden hacer correr una convocatoria en varias ciudades donde, obviamente, se ha implantado una situación que lleva varios años. Ahora, la actitud, por ejemplo, del presidente Luis Miguel, Luis Díaz-Canel, ha sido contraria, ¿no? A pesar de que se esperaba, digamos, un llamado a la calma, ha hecho absolutamente lo contrario. ¿Cómo están tomando los manifestantes o los cubanos la actitud del Ejecutivo en esta situación? Bueno, hay que decir algo que es real, que el gobierno cubano cuenta cómo va a correr en las calles, no es que no lo tenga, y por eso es que el presidente Luis Díaz-Canel llama a que eso se enfrente, a que les están protestando, pero a mí eso le parece sumamente peligroso, ¿no? Porque puede provocar un enfrentamiento entre las personas, ¿no? Que puede tener consecuencias imprevisibles. Hoy, el gobierno cubano tiene un argumento que yo creo que se enfrente de ti, de quien le pasa a lo que está dedicando. Siempre le ha complicado la vida al Estado cubano desde el año 1962. Lo que pasa es que en la pandemia, que... ¿Él está mandando a la pandemia, no? Exactamente, como en otros países que tienen garantía, cualquier sistema de salud va a tambalear en una situación como esta. El sistema de salud cubano tiene un gran alcance, tiene logros importantes en cuanto a la biotecnología, por ejemplo, pero, aún así, esto es difícil de manejar, ya habíamos sacado la vacuna, ya está en la punto de ponerla, ya no son pruebas, pero hay otras partes del sistema de salud que no están funcionando, y hay problemas de abastecimiento, y hay problemas de los problemas frente a los cuales la gente está tomando la paciencia, ¿no? Ahora, tú mencionabas, por ejemplo, que estas protestas, este descontento, esas manifestaciones en Cuba, ha sido, digamos, prácticamente única. No se compara con el mariconazo en 1994, bien mencionabas tú, y las damas de blanco. Pero, mi pregunta es, ¿puede soportar ahora, este gobierno cubano, el descontento, y las manifestaciones, las protestas en la calle? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el reto ahora? Bueno, depende de lo que hagan, ¿no? A mí me parece que tendría que establecer un canal ideal como los protestantes, en vez de simplemente derrotarlos de contrarrevolucionarios, como me parece que tendría que leer lo que está pasando, y no pensar que todos los que salen son asustados por Estados Unidos. Jehová, en cierto, ha reconocido que el pueblo cubano tiene derecho a protestar, pero de ahí argumentar que todos los que salen a la calle, están movilizados por la CIA o por Estados Unidos, me parece que hay una gran distancia, a veces decir que ese es un error. Si es cierto que le parla a los protestantes, eso no hay que olvidarlo. Claro. Le parla mucho de cuando no iba a jugar. Desde hace años, y ahora mismo, y es algo que yo creo que debería levantarse, debería levantarse hace años. Pero eso me explica todo, y eso, a ver, no explicar, pero hay muchos consumos que no irán a Cuba, pero hay otros que sí, el médico y el peticio, entonces no se explica todo por el embargo. Bueno, ahí digamos un poco de todo, el tema económico, pero también el descontento, el hambre, la cobridumbre en Cuba. Muchísimas gracias, Ramiro, por acompañarnos esta noche. Se trae la información de Ramiro Escobar, periodista y especialista en temas internacionales, tratando de hacer una explicación didáctica de lo que está pasando en Cuba, situación compleja, la que está viviendo en esos momentos de plano internacional.